En otra información, el pasado jueves se realizó el primer informe de actividades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que se reconoció la eficiente labor de la magistrada de este organismo, del conjunto de los tres poderes. El pasado jueves, la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Manuela García Cazares, rindió su primer informe de actividades, en donde reiteró su compromiso para que la labor jurisdiccional contribuya a la estabilidad y la paz social de la entidad y garantizar el respeto a los derechos de las personas que en ella viven. Asimismo, se destacó que durante su primer año de labor como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial se ha encaminado a la consolidación de un sistema de justicia de igualdad y equidad, con una ruta encaminada a cinco ejes principales. Justicia Abierta Inclusiva Fortalecimiento del Sistema de Impartición de Justicia Gestión Judicial con Perspectiva de Género y Derechos Humanos Profesionalización de Impartidoras e Impartidores de Justicia e Innovación en Tecnología y Seguridad Por último, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, felicitó el trabajo de los tres poderes por una adecuada administración. Estamos respondiendo a la demanda permanente de la sociedad de construir un San Luis Potosí con más igualdad, con más oportunidades. Las y los potosinos protagonizamos una nueva era de vanguardia en la que estamos cambiando la indolencia por la inclusión, el atraso por el desarrollo y la inseguridad por la paz. Muchas gracias a todas y todos. Informo para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.